Másico, la hora es poder encontrar al Impostor Cris sin M. Hasta tan, si encuentran al Impostor Cris presentamos la bolsa Biblia, le ganamos un millón de apelizaciones. ¿Has visto a P.I.L.A.T.O.P.I.L.A.? ¡Claro que he visto a P.I.L.A.T.O.P.I.L.A.T.O.P.I.L.A. ¿Sólo? Hola, te los presento. El Medocín, hijo mío. ¿Hijo mío? El Medocía. Sí, sin ella nomás habríamos encontrado a C.L.A.T.O.P.I.L.A.T.O.P.I.L.A. ¡Vaya gran idea! ¡Lievo! Es un... un éptar apetitoso. ¡En un tristón! ¿Qué es esta P.I.L.A.T.O.P.I.L.A.? ¡Ah, no siento! ¡Pero, una vez que llegué a visión por novia! ¿Ya usted tiene un nombre clave que protege la misma libertad creativa? Después de todo, gracias a ti, soy el nombre que sube. ¡Señor Culejo! Disculpa, este es uno de tus amigos. ¡Te deja el tirado morirá, Perú! ¡Oh! ¡Oh, oh! Disculpa. ¿Señor Culejo, una vez que no se hagué! ¡Tengo los tirados morirá, Perú! Seguro el tirado morirá, Perú! ¡Vaya que te dije, yo! ¡Vaya cuidamos de ti! ¡Pero! ¡Vaya que no se vean! ¡Pero que no se vean! ¡No se vean! ¡Pero que no se vean! ¡Pero que no se vean! ¡Por favor, no se vean! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Acaban de comer también, pero hay que chaminarle para no tener problema. Bienvenidos a Lima Laia. Abominable ¿Puedes creerlo? Abominable Más bien deberían de llamarme Amable, moderable, hombre de las miedades Sería un éxito ¿Eh? ¿Tú? ¿No quieres hablar? Se me acabó ¿Cómo están? Es apenas la segunda vez que vengo aquí a Toluca Y me da mucho gusto Yo hace muchos años viví aquí Viví como 4 años de estudiante En la universidad Fueron años maravillosos La verdad es que recuerdo a Toluca y a la gente con mucho cariño La disfruté mucho Y la verdad es que tengo muchas aventuras De lo que eres de Toluca De antes, porque antes era mucho más chico que ahora Es que es sorprendido Y es una ciudad inmensa Que justo como he crecido Cuando era estudiante Es que yo vivía por el mercado Juárez Y pues cuando era estudiante Aparte venía de Colima Entonces de Colima Pobre, estudiante No sé si a alguno de ustedes le pasa algo similar Vivía por ahí en el mercado Juárez Y entonces exactamente donde ponen un tianguis Con borregos Para salir el viernes a la escuela Teníamos que hablar con borregos Para salir de ahí Y llegar hasta la escuela Comía, el otro día pasé por unos Enfrente de la terminal Había unos tacos de carnitas de láminas Bueno, yo me acuerdo que de estudiante era Wow, lo mejor Que podía yo comer Esos tacos de carnitas Y diez años después pasé por ahí Enfrente de la terminal Imagínese a los camiones echando humo La tierra Los perros Y decían ¿Cómo comien aquí? Cuando eres estudiante La verdad es que le entras a lo que sea A lo que se mueva Es bonita época La verdad cuando eres estudiante Aguantas todo Tienes un estómago de hierro Ya con los años ya no está fácil Ya se van poniendo las cosas difíciles Pero bueno, tuve muchas experiencias Estudié aquí Acá tuve novia Hacía mucho que no Venía hace como dos años Vine a Toluca Igual para un evento Ahora vengo con ustedes Me da mucho gusto Y pues bueno, ahorita Acrán de hoy era El Abominable Hombre de las Nieves Que pues bueno Yo empecé el doblaje Les digo que de Colima Yo empecé a hacer teatro allá Aquí por ejemplo Como estudiante hice teatro Me representé el Seguro Social El Teatro del Seguro Social Me hice tomar ahí por tres obras de teatro Luego de aquí De aquí me fui ya como ingeniero Me fui a Monterrey a trabajar Allá estudié la carrera de actuación Y bueno, para no saber cuánto largo Terminé en México Porque desgraciadamente Ya saben que Pues es el centralismo, ¿no? Tú te puedes nacer donde sea Pero si quieres hacer cosas Como doblaje Como actuación, etc. Pues tienes que ir a la Ciudad de México Entonces me quedo de otra Y ahí voy a la Ciudad de México Y pues ahí empecé a A estar en A hacer obras de teatro A hacer este Producción Y pues no me alcanzaba el dinero Entonces hay que hacer de todo La verdad Y me dijeron No sé por qué no haces doblaje Y yo No sé si no Que no sé si les pasó A ustedes de niños Pero a poco no creían Y me dijeron que en la televisión En el día máximo Sobre todo Todos los actores Hablaban español Cuando te enteras Que están dos lados Así que realmente hablan de inglés Con los proponentes Y decían Sí, yo hablan de inglés O sea, ¿cómo? Tú no sabías Señor Señor, ¿cómo está? ¿Es el capo de Supergito 86? ¿Es el pata? No, bueno, no, sabe Yo estaba en la gloria Y me sentía ahí Este Divino Pero bueno Como es el doblaje La verdad es que el doblaje Antes era muy difícil Porque tenías que estudiar la actuación Tenías que hacer teatro Para llegar a hacer doblaje Ahora ya no Pero ok Está bien Entonces la cuestión es De que yo llegué Y me presento Y me dicen Lo primero que hacían Era decirte Ok, ¿sabes qué? Hay en una sala de grabación En la sala donde está el operador Que mueve todos los botones Todo Dividido Con un vidrio Un vidrio Que está ahí Está en la sala donde se graba Que hay un micrófono En la clínica Y antes se acostumbraron Que el director estuviera ahí adentro Entonces le decía ¿Sabes qué? No te voy a ir con el operador Con el ingeniero De ahí ve cómo trabajan los maestros Y luego me dije Ok, me voy a sentar Pues a las 6 de la tarde Así que Mañana te veo aquí otra vez A las 4 Ok, no A las 10 Ok A las 10 de la mañana Y así pasó un día Dos días Una semana Tres semanas Cuatro meses Y yo Hasta que de repente Antes hacía el doblaje Y me decía ¿Estás aprendiendo? ¿Estás aprendiendo los maestros? Y efectivamente Ellos como trabajaban Extendido Y era sorprendente Como trabajaban los maestros La verdad Los admiro mucho Era un gran talento Era un gran talento Y de repente Pues sí por fin Pasó lo que tenía que ocurrir De que Oye chingo Vino el que hacía el mesero A ver A ver Tu muchachito ¿Veis? Sí, sí A ver Haces el mesero ¿Estás listo? ¿Estás listo? Sí. ¿Qué va a ordenar el Señor? Muy bien, te he reclado gracias a Dios que te va a ir. ¡El primer grupo! ¿Qué va a decir el Señor? No, fue muy bonito. La verdad yo me sentí muy entusiasmado. Porque fue glorioso. Luego empezaron, lógicamente, un poquito más de luz. Ya empezó a llenar más. Y por ahí ya se ve que la clásica historia de las películas de terror. Siempre en las películas de terror, sobre todo en las malas. Que al principio doblan las películas muy malas, la verdad. Hay un tipo en la escena. Siempre empiezan con una escena, aunque matan a un tipo al estúpido. Y ahí empiezan las películas. Entonces me tocó doblar al tipo que matan al principio en la película de terror. Entonces sí fue así de... Que está viendo la televisión y todo de repente se va la luz. ¿Qué pasa? Y oye ruidos allá afuera en el jardín. ¿Quién anda ahí? ¿Quién está por ahí? ¿Eres tú, Kevin? Siempre hay un Kevin en todo el lado. No sé si me se pasa. ¿En cualquier lugar hay una keada? A ver, ¿cómo vienes? No, no se lo que queréis. ¿Eres tú, Brian? Porque también hay como... No, no es cierto. Ya. Había Ricardo. Había Ricardo. Muchísimo. Me pusieron este nombre de Ricardo. Pero bueno, en ese era el Ricardo, ¿no? Entonces decía, vamos a decir, ¿eres tú, Ricardo? No. ¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí en mi camino? No, no, no. No, 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 no. Muchas gracias, Ricardo. Ya te fue siempre. Tres lujos, güey. Y bueno, así me fui, así me fui haciendo cada vez. Fueron años, para que me diga la obra que me está. Fueron como cinco años de estar ahí, duro, 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 duro. Y luego, no sé, por ahí hubo una que ha ido un pelito muy bueno, con una señora que se llama Gloria Rocha, conocida como La Madrina, que hacía unos dibujos animados japoneses, no sé si lo conocen, Dragon Ball. Por ahí se les suena, se les tiene Dragon Ball. Yo me invita y al principio me da personajes chiquitos. Ya saben, no sé si vieron Dragon Ball, si han visto Dragon Ball, todas las hacen, ¿no? Esa es como de la ley, o sea, esa no hay que verlo. Y pues ya saben que salen muchísimos personajes. O sea, hay muchísimas series, películas y muchísimos personajes. Y hay personajes de una oración, personajes de un párrafo, personajes de un episodio, personajes de tres episodios. Entonces empecé a ser los chicos y poco a poco los más grandes y más grandes. Y una cosa muy curiosa es que no sabíamos cuál era el siguiente capítulo. Pues llegaba el siguiente capítulo, ah, me voy a instalar a Fioneta, me llego, me pegas. Entonces La Madrina muchas veces no sabía si un personaje iba a perdurar toda la serie o lo iban a matar en el siguiente capítulo. Y entonces por ahí tuve la suerte de que me dio la oportunidad de algunos personajes. Como creo que empecé con Cooler. Cooler, sí, sí, ¿se acuerdan de Cooler? No, salió mucho, pero fue un personaje que más o menos fue importante. Hermano de Freezer. Entonces Cooler era... Luego salió otro personaje que fue Mr. Satán. Mr. Satán, muy divertido. A mí me divertía mucho Mr. Satán porque era... Ya sabes, yo soy el... El maestro de los pasos que es Marcillón, es Mr. Mr. Satán. Mr. Satán. ¿Verdad? Ya está muy bien. Y, pues por supuesto, hubo otras personas que me encantaron mucho. Por ejemplo, a mí se me hace brillantísimo Zen. Zen, sí, es uno de los demoníacos, de los malos malos, pero realmente que me da gusto hacerlo. Que ya sabes que iba desde la forma de como de lagarto hasta... Iba conforme, iba absorbiendo, ya sabes que absorbía los androides. Y iba absorbiendo más y se iba volviendo algo a poco más fuerte. Y en la voz también la fuimos cambiando. Entonces al principio hablaba así como... Y este insecto tiene... Y no lo soy, oye... Y poco a poco en la voz la fuimos cambiando y haciéndolo un poquito más elegante. Y a alguien del estudio se le ocurrió poner un efecto. Un efecto que se le llama ahí... Este... Como un eco, voy a decirlo así. Pero en detalles técnicos. Y entonces empezó a sonar como robótico y cada vez más robótico y cada vez androide. Pero ¿sabían que en Japón no lo hicieron así? En Estados Unidos no lo hicieron así. Nada más en México. Y creo que fue muy buena idea. No sé si han oído las voces de Cell en inglés, en japonés. Este... No, que tienen lo suyo y todo. Pero la verdad es que, tengo que decir, nos quedó muy bien con la dirección. Por el efecto que le metió el ingeniero de audio. Y quedó maravilloso. Este... Yo, por ejemplo, le estoy... Generalmente cuando hablo de Cell, trato de hacer todas las voces. Pero bueno, vamos a llegar a la última voz, que ya es la voz elegante. Y, este... Por ejemplo, Cell... Fíjense, porque había truco también. Antes de que hubiera la electrónica, había un truco que hacíamos... Hacía muchos trucos con el micrófono. En un truco al principio con Cell, lo que hacíamos era... Que no había cosas electrónicas como hay ahora. Y lo hacemos con la mano. Por ejemplo... Hola, estúpidos seres humanos. Les habla Cell. El único y magnífico Cell. Y les doy 24 horas para que me entreguen a Gohan. Si no tienen miedo, destruye este estúpido planeta. Ahora, el truco que hacíamos, porque este es la voz normalita, ¿no? Pero con truco. Hola, estúpidos seres humanos. Les habla Cell. El único y magnífico. Solo agradecerles que en si 24 horas no me entregan a Gohan. Todo este planeta será destruido por mi poder. Y así convertirme en el ser más poderoso de este universo. No se preocupe, enemigos míos. Ya llegó el único, el increíble, el maestro de las artes marciales. ¡Míster Satan! Y ahora mismo voy a acabar con ese lagarto o androide. No sé lo que sea. Pero le voy a dar primero un golpe, hermano. ¡Una patada! ¿Cómo te atreves, estúpido ser humano, a hablarme así? ¡Ah! ¡No! Cell, perdóname. Ya sabes que estoy en la edad de las travesuras. Disculpáme, Cell. Que alguien le hable a Gohan. Y en ese momento sí, sintió el verdadero terror. Que alguien le hable a Echar un buchito de agua, porque si está... Pues bueno, esas son las historias de cómo vas desarrollando un personaje. Hubo muchas historias, como el abominable hombro de las nieves, que la idea es que cuando lo vimos, lógicamente desde Disney, desde Estados Unidos, la voz que le metieron era como, usted un negro de Bronx, ¿no? O sea, tenía ese tipo de voz. Y él siendo grandote trampo, viviendo en la nieve, en una cueva. O sea, era el chiste en inglés, pero decíamos, por lo que vos le ponemos para que sepa, trasladar el chiste, ¿por qué? El doblaje no nada más es ponerlo en español, con nuestras voces, sino también trasladar la pintura. Por eso si han visto, por ejemplo, los Simpsons, hay muchos chistes que son muy mexicanos, pero el chiste es muy gringo y entonces no puedes decir el mismo chiste, y entonces traslada en la cultura, algo más mexicano, o vamos a decir hispano, porque les encanta hasta Argentina, les encanta todo, todos los que hablan español. Con lo mismo aquí pensamos, ¿cómo le ponemos? Pues qué voz, ¿no? Pues sí te diré que es una voz muy profunda, ¿no? Sí, vamos a decirle, hola, bienvenidos a Himalayas. Y dijimos, no, hay que poner algo chistecito, algún acento. Y entonces dijimos, bueno, ¿en dónde, en la pequeña parte de América, no hay nieve ni de chiste en el Caribe? ¿No? Pues sí, va a ser lo chistoso que uno blanco enorme que vive en una cueva llena de hielo y le gusta la nieve de limón, tuviera brazos de tos, ¿sí? Oye, oye, ven acá. Aquí en mi página, ¿ah? Ah, no, ese era otro. Este, y entonces dijimos, oye, pues es muy buena idea, ¿no? Y entonces empezamos a jugar con la voz y a hacer este otro personaje. Es para los que les interese esto del doblaje. Y entonces sí. Ah, enojado con tu amigo, ¿eh? Lo mismo me pasó a mí. Convirtió a Alberto, que se puso una corona espina. Decía que era su corona, ¿puedes creerlo? Ah, enojado con tu amigo, no pasa nada. Solo te doy un consejo. Nunca. Hombre, es... Tiempos compartidos. Ese fue muy chiste, pegó ahorita, no pegó, pero... En la película se pegó. Y bueno, ahí tienes a ese personaje. Tuve la suerte de estar con Disney. Luego apareció, por ahí me invitaron a una película. Dice, no, estoy en la sala de doblaje. Y me dice, oye, Ricardo, pues me intentaré. Fíjate que ser un personaje en esta película, Buscando a Nemo, me criticó. Y ser un personaje ahí que me gustó mucho, que quiero que lo hagas. Es una tortuga. Quiero que la veas, ¿no? Por favor, ¿puedo poner el video de la tortuga? No te preocupes. ¿El video de la tortuga? Ah, ok. Sale la tortuga y yo... Yo terminó la escena y yo le dije, esa tortuga está... No, no, pero en serio, es una tortuga. De mi personaje de Disney, no podía creer, ni el director, ni nadie. O sea, Disney, bueno, Disney pone unas trabas por ahí. Cualquier cosa, no se puede decir groserías, no puede salir a un desnudo, lógicamente. Algo que parezca desnudo. Un niño con poca ropa. Uy, olvídalo. Pero una tortuga pacheca, sí. ¿Entiendes? Yo le dije, oye, no, pues sí, está bien pacheca esta tortuga. Entonces, ¿sabes qué? Déjame, dame diez minutos para concentrarme y entrar en el personaje. ¿No tienes un encendedor? No, te preocupes acá. Acá busco, ¿no? ¿Me salí a concentrar? No, no es cierto, no lo creas. No, no voy a creer, no es cierto. Cuando uno hace el doblaje, entiendan que uno está, pero a las vivas. O sea, estás viendo el personaje, estás leyendo el script, estás escuchando su voz. Tienes también el director ahí, atrás de ti. Estás pa, 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 pa. Drogado, olvida. Alcoholizado nunca lo vas a poder hacer. Bueno, al menos yo no. No sé si haya por ahí algún compañero que lo haga. Pero no, es imposible, porque tienes que, debes de tener una habilidad mental. Debes de estar, este, haciéndolo todo rápido. Y pues bueno, ya, este, ya días, después de que ya me fui a concentrar y regresé, le dije, ok, estoy listo para hacerlo. Ya salió esta tortuga, se metía en estas cosas verdes. No, solo estas plantas verdes, este. No, algas marinas, luego los marihuanas, y sobre todo los niños son los que hacen la marihuana. Eso me da mucho, a los niños, que hay que saber qué futuro nos espera. Y entonces salía, ¿se acuerdan de esa famosa escena de la tortuga Trosh? Que decía, guau, sí, nosotros te vimos ahí, entre las aguamadas. De repente tú, chiquilín, hiciste guau, y luego nosotros hicimos guau, y luego hiciste guau. A mí me encantaba ese personaje, porque sí, era muy alivinado, si no estaba aquí. Que a fin de cuentas era un hippie. No era un hippie, era la idea de los niños que les dio el personaje a ella para Estados Unidos, ser un surfer, que en las mañanas trabaja en el 7-Eleven, y en las noches se va a surfer. Y termina con una chela, ya fumando lo que tú quieras. Entonces ese es el personaje, pero ya grande, ¿no? ¡Cierto, veinte años y sigo vivo! Entonces, pide, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo trasladábamos? Entonces yo dije, no, pues vamos a agarrar a un hippie. Todavía me tocó conocer hippies que ya tenían, no sé, 50, 60 años. Y había en un estudio de audio, un tipo que operaba, que había sido hippie. Había estado allá, no sé dónde, y se habían metido todas las drogas que te imaginabas. Y entonces, ya había dejado las drogas, ya no, ya no, no se metía en nada. Pero quedó dañado, digamos, ya sabes, ¿no? Estas personas de... Y empezábamos a ir a chat, vamos a grabar, ok. Ok, yo decía, ¿de dónde voy a sacar el personaje? Y me acordé, y así hablaba, en serio. Sí, oye, mira, nos vamos a echarle acá, en fan, nos vamos a echarle un comercial, güey. Y yo decía, ¿sabes qué? No, suéltalo. Entonces ya me asustaba la música y yo grababa. Pa, 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 senciona, pa, y venga, pa, pa, senciona, ¿de qué? Pa, 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 y terminaba a tiempo con la música. Y yo dije, esa es la tortuga. Entonces también pasa que los personajes, tú conoces a alguien, por eso siempre ustedes cuando conozcan a alguien así, me extraño cuando se mueve, si les interesa la actuación. Porque de ahí pueden crear un personaje y darle vida a algo que tú vas creando, vas desarrollando, porque lógicamente la tortuga tenía su voz, tenía su ritmo, etcétera, 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 ¿no? Pero bueno, esa fue la historia de la tortuga de los campaneros. Y por ahí tuve también, este, con este, este personaje llamado Broly, que ahora lo regresaron, ya ven que hay una película que se llamó así, ¿no? Este, Broly, y fue, no sé cuánto, ustedes la vieron, ¿sí? ¿Sí la vieron? ¿Nadie la vio? ¿Qué? Ajá, ¿qué? Me asusten, yo aquí platicando con mi idiota. Lo que pasa es que lo habían desaparecido, bueno, no desaparecido, sino que estaba desde los 90, yo lo doblé en los 90, y desapareció, y hasta la película, que fue en el, ¿qué? 2010, no, 2000, sí, por ahí, no, 2020. 2020, 2020, por ahí me pareció una película, y entonces me dijeron, oye, Ricardo, este, lo que pasa es que tú doblaste a Broly, ¿verdad? ¿Sí? Es una cuñada. Entonces me puse a buscar, ah, sí, claro, Broly y todo, ¿y qué voz tiene? Y entonces empecé a buscar los videos ahí en YouTube y todo, ¿cómo doblaba yo a Broly? Todos eran CACAROTO, CACAROTO, Y yo dije, o sea, ¿le acuerdo con qué voz lo doblaba? Nada más decía CACAROTO, CACAROTO, Por ahí en una serie, como más o menos habló, ya me pasaron ese video, me dije, ah, ¿qué? Entonces ya me puse a ensayar con la voz de Broly, ahí estoy enseñando, sí, va, ya, ya, ok, entonces voy a hacer, primero íbamos a hacer el trailer, entonces voy a hacer el trailer, y ahí yo, no, ya, ya tengo la voz, mira, ya la tengo, y dije, no, no te preocupes, nada más gritar. Gracias. Que lo mismo me pasó, porque en la última película salió un CEL, CEL Max, que era un nuevo CEL, porque CEL lo mataban, ¿no? Ojalá usted lo echó y ya sabes, ¿no? Y, pero hicieron un nuevo CEL, y entonces me volvieron a llamar, y otra vez, ¡ay, CEL! Dicen, ah, a ver, a qué va, a qué va, a qué va, a qué va. Voy, y, no, no, ya tengo la voz, yo creo que si le ponemos una voz, sí, hola, ¿qué tal? No, Ricardo, no habla, grita. Entonces, puros gritos. Si el CEL, 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 no habla, nada más son puros gritos. ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! 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 Dos horas. Bueno, para grabar son cuatro horas. Para grabar esas, esa, es que fue de una hora, o 45 minutos que apareció. Grabas cuatro o cinco horas, imagínate gritar así, cuatro o cinco horas, de verdad que salí con la garganta así, de, ¿qué pasó, no? ¡Qué horrible! Pero bueno, me hecha pedazos. Salí como, este, bueno, he hecho trizas de la garganta. Pero bueno, son las gajes del oficio. Todo el mundo, oí, felicidades, salió CEL. Sí, estoy bien feliz. No, pero estuvo bien, recordar a esa persona que es el que les digo que lo hizo con mucho cariño, me dio mucho gusto. Y, este, y bueno, por ahí también, este apareció, te lo les digo, este, Broly, y, por ejemplo, Broly, ya que apareció para este, en el 2020, en Dragon Ball, ¿cómo se llama? Es que todos los, Todos los nombres que dicen, Dragon Ball, en el Hypno Hero no fue, ¿verdad? Fue nada más, Broly, que hay nuevos bolas. El último fue el Dragon Ball, en el Super Hero. Bueno, entonces, este, pues, vamos a hacer Broly, y resulta que Broly sale, como, bueno, ¿se acuerdan que el Broly de los 90 era malo? O sea, siempre estaba atacando a todos, por cara, ¿verdad? Y ahí entrena, y conoce a, esta mascota, ¿se acuerdan cómo se llamaba la mascota, con la que entrenaba? ¡Mamá! ¡Mamá! Muy bien. Y, pero llega un inocente, muy poderoso, ya entrenado, que no se sabe si va a ser el gran Super Saiyajin, pero, pues, pero tiene voz que sí, y lo que pasa es que, la verdad es que me fui con mi padre, y ahí estuve entrenando, entrenaba, yo, con mi amigo, mi amigo va, que de hecho, tengo su oreja aquí, porque mi papá un día se enojó, le dio un disparo, y le arrancó la oreja, yo estaba tan triste, que desde entonces, cargó con la oreja, y así hablaba Broly, antes hablaba, toma, déjame poner, oh, Broly, no cabe duda, que la basura, si uno de ahí será basura, como ustedes, humanos de Toluca, que no sirven para nada, que piensan que son seres demoníacos, pero no saben que yo soy, el mismísimo demonio, era otro Broly, bueno, llegó el momento de, este, ver la película, en la película de Broly, igual, bueno, practican media película, y la otra media película, se pelean con todos, clásico del anime, como es el bravo, de las películas, siempre pasó con él, ser más, primero, es la gran que tú, que yo, que ya, y la última mitad de la película, pelea, pelea, porque también les gusta, para qué se hace, verán nosotros, ustedes, la garganta, pero ustedes están felices, viendo la película, muy bien, entonces también fueron como, de nada más, la parte de los gritos, fueron como cuatro horas, o sea, yo empecé a las cuatro de la tarde, a doblar a Broly, creo que desde las seis, a las nueve de la noche, yo ya levantaba, hubo una escena, donde, donde ya sabes el desgraciado, del, del hermano, Freezer, mata a Paran, es el padre, y he hecho un grito Broly, que bueno, no lo alcanzaba, la intensidad, no alcanzaba, a tener el oxígeno suficiente, para hacer el grito, y lo hice una, y otra, y otra, hasta que me salió, ya alcancé el tiempo, sí, pero, como que no está muy intenso, Ricardo, lo que es, y otra vez, ya salió, y le digo, oye, sabes qué, ya, me tengo que ir, ya, no tengo garganta, perdóname, no, todavía faltan, diez minutos de película, o sea, eso era como una hora, oye, es que ya no aguanto, ya fue a las diez de la noche, o sea, estoy a las cuatro de la tarde, la verdad, mañana vengo a las ocho, pero yo voy a ir a dormir, yo voy a descansar, la verdad, no, tienes que terminar, ahorita, ya, entonces, dije, bueno, voy a concentrarme, no, no, ese no, ese fue, me fue, un té de limón, ya, un té de limón, y acabar la película, porque te dicen, tienes que acabar, no se te puede acabar la voz, no te puede reventar la voz, ya muchachos, este, a jóvenes actores, de repente, por personajes como eso, se les ha reventado la voz, o sea, que quedan afólicos, y, pues, por no usar la técnica, por no usar todo lo que, uno tiene que aprender, ustedes, por ejemplo, este, vamos a ver esa escena, de, la muerte de Paracruz, porque quiero, quiero que me ayuden, primero vamos a ver, no, espérenme, antes, antes de esa, había la del grito, de Max, ¿eh? Esa, es que quiero que vean, en el estudio, cuando estaba grabando, hace el Max, esto lo grabó, este, quien lo grabó, ella me acuerdo, quien lo grabó, ahí en el estudio, que, hasta hace poco, ya lo liberaron, para que ya pudiera mostrarlo, a ustedes, a ustedes, entonces, este, para que vean, en el estudio, un grito, nada más de ese, fue, una hora de gritos, pero para que vean, este, más o menos, lo que, lo que hice, sí, a ver, vamos a, a escucharlo también, vamos por el otro, vamos por el otro, ese es el otro, mire, se va, se va diciendo, mire cuánto es, el tiempo, que tienes que gritar, y así, cuatro horas, imagínate, eso, para que vean, si se quiere meter, al doblar, que eso, es hacer doblar, anime, que generalmente, es en las escenas, de batalla, lógicamente, no puedo poner la escena, por derechos de autor, y ya saben, cuantas cosas, que ahora nos exigen, y todo, pero bueno, yo quiero, a ver si, a alguien de aquí, le interesa la actuación, el doblaje, alguien quisiera hacer, una escena de, 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 de Broly, ¿alguien se anima, a hacer un Broly? bueno, miren, voy a poner la escena, la que quiero, que es la muerte de Paragurus, cuando mata, el desgraciado de Freezer, que como odio a Freezer, es mi amiguísima, es mi amiguísima, la cual es la que, este, mi amiguísima, pero le digo, oye, ¿por qué? ¿por qué es maldito culo, odio? ¿es como mató a Paragurus? y aparte, ¿qué le pasó a Freezer? Freezer, ¿apoco no era antes, si un malvado, que así, a quien saque, con usted, con una voz maravillosa, ¿no? este, Gerardo Reguero, tiene una voz preciosa, enorme, lo admiro mucho, mi gran amigo, gran compañero, pero de repente, el Freezer, sí o no, empezaba así, que ahí salga, no, o sea, madre de esta, y poco a poco, se ha vuelto a ser, señor Broly, ¿cómo está? yo no tengo nada contra los gays, está bien, no, de verdad, no tengo nada contra los gays, no, no, no sé, pero la verdad, si era Freezer, un desgraciado, maldito, porque había, hasta cuesta la pierna, así, señor Broly, señor Broly, que por cierto, una vez, una vez le dije a mi esposa, ay, ve a Broly, desde ahora, ¿ves cómo está? ay, le digo, me encantaría tener su cuerpo, me dice mi esposa, ay, a mí también, me encantaría tener su cuerpo, coñete, mira la voz, nada más, ay, no, así, qué chiste, dice, pues no, entonces, bueno, vamos a ver la escena, de, 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 este, la muerte de, de Paragus, para que alguien se anime, y alguien que haga Freezer, y otro que haga Broly, pueden ser mujeres, hombres, este, gays también, o ya, de que no llevo ninguna broca, entonces, a ver, vamos a ver la escena, esta es la escena que me costó, guau, no, 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 joven Broly, quieres encaminar esto, tu querido padre, acaba de ser asesinado, tu me explico, y ¿Qué es lo que te dice? ¿Qué es lo que te dice? ¿Quién se anima a hacer esta escena? ¡Listo! Tres Broly's y tres Freezer's ¿Alguien que quiera hacer a Freezer? A ver, tú, ¿quién más allá? ¿Tú? ¿Quién más acá? ¿Sí, tú? ¿Te quieres hacer a Freezer? Sí ¿Quién quiere hacer a Broly? Desde blanco, aquí desde rojo ¿No hay una mujer? La mujer que se luna es Broly No sé por qué No, no hay una mujer, pero en serio Porque es puro grito Son extensas Tú, a ver, ven, ven Véngase por acá Véngase por acá Vamos por orden Hola, ¿cómo te llamas? Alejandro Marco Estefanín Alejandro Paulina Paulina A ver ¿Quién dijo Freezer? Ah, entonces aquí, por ejemplo, ¿tú eres Broly? Broly ¿Tú, un Freezer? ¿Freezer? ¿Entonces tú eres Broly? ¿Entonces Broly ponte a carajo? Y... Me sobra uno, ¿eh? Me sobra uno ¿Cómo se dice? ¿Diferente de banda? ¿No? ¿Qué? ¿Cómo le hacemos? ¡Otro Freezer! ¿Tú me vas a hacer Broly? A ver, espérame, espérame, espérame ¿Freezer Broly? ¿O qué quieres tú? ¿Qué? ¿Qué? Broly, pero... ¿Tú sirve usted? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Quieres hacer Broly? Bueno... Ah, no se vaya al revés ¿Por qué? ¿Quieres algo al revés? Cada tiempo que haces esa mentira a mí ¿No? Entonces... Pero bueno... ¿Tú? ¿Freezer? ¿Freezer? ¿Tú? ¿Broly? ¿Entonces me falta un Broly? ¿Entonces pero tú Broly? ¿No tú Freezer? ¿Ok? ¿En el físico? Bueno... Entonces alguien que haga Broly o Freezer a mí... Ah, no va a ser cuatro, ok Vamos a ser lo más rápido que podamos Entonces, los frisas tienen que aprender a hacer la frase Que está muy sencilla Ahorita lo vamos a ver dentro de ese video Este... Y ya saben que Dicen, joven Broly, joven Broly Tiene que mirar esto, acabas de matar a su querido padre ¿Sí? Y los Broly's lo que van a hacer Va a ser Ah, ah, ah ¿Se aprendieron este texto? Muy bien No es tan fácil, ¿eh? Porque miren, el grito de Broly Si se fijan, ahorita no vamos a ver el video Para que se aprendan bien el texto Y los gritos Son tres gritos Esa es la dificultad de esa escena Para mí fue la dificultad Porque primero, él está peleando Pero ya El desgraciado este de Freezer Le dice, joven Broly, joven Broly Voltea, ah, ah Cuando dice, a su joven Le digo, a su padre lo acaban de asesinar Y entonces voltea Y es un grito de sorpresa primero Ah Luego de dolor Y luego de ira Enojado Y ahí se sueltan con todo ¿Pero sí me entienden? Sorpresa Es sorpresa Dolor Porque acaban de matar a su papá Ira Porque se puso un gringo Muy enojado Entonces vamos a ver la escena A ver si quieren, ahora sí Para que la vean viendo Conocen donde quieran Para que la vean Y aprendes el texto ¿Sí? ¡Yo junto a prueba! ¡Joven Broly! ¡Tienes que ver esto! ¡Joven Broly! ¡Tu querido padre! ¡Acabo de ser asesinado! ¡Yo me espaldó! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Joven Brawly! ¡Tiene que ver esto! ¡BRAWLY! ¡Joven Brawly! ¡Tiene que ver esto! ¡Acaban de matar a su querido padre! ¡BRAWLY! 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 A ver, entonces primero vamos a calificar los Freezers. Los que hicieron Freezer, los cuatro... Vénganse para acá. Ustedes van a calificar al mejor Freezer, ¿ok? Entonces, primero Freezer. Y otro Freezer. Tercer Freezer. ¿Va a calificar? ¿Va a calificar? ¿Qué hay gente porra? ¡BRAWLY! A ver, yo creo que va a... Yo creo que entre él y él ya está ahí dividido, ¿no? A ver, vengan a hacer un listo para ustedes... ¿Puedo cargar tu vete para acá? ¿No? ¿Ustedes? ¿No? Ustedes ya quedan mis calles. Si no, no, después se va a volver a hacer calles. Pero, ¿algarán la diferencia del otro lado? ¿De este lado? Ok, entonces... ¿Aplausos para él? ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Bueno! Ahora, los Brolys. A ver, vamos a ver los Brolys como... ¿Cómo quedaron? Ok, entonces vamos a desayunar a este lado. Broly uno. Broly dos. ¡BRAWLY dos! ¡BRAWLY dos! El que no tome el día de hoy se no toque el momento de nada. ¡BRAWLY dos! ¡BRAWLY dos! ¡BRAWLY dos! ¡Que me queda el frío dos, ¿no? ¡BRAWLY dos! A ver, entonces... Ok. Un último aplauso para él. ¡BRAWLY dos! 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 ¡Sorpresa, dolor e ira! ¡Joven Broly! ¡Tiene que ver esto! ¡Broly! ¡Su padre acaba de ser asesinado! ¡Lo he expresado! ¡Lo he expresado! ¡No lo he expresado! ¡Podría ser, Jal. ¡No lo he expresado! ¡Joven Broly! ¡No lo he expresado! ¡Boven Broly! ¡No lo he expresado! ¡Sí, Aéreo! Un aplauso para ustedes, la verdad, que se merezco muchísimo. Les digo, a todos se merecen. Lo que pasa es que estoy en el otro lado, dando autógrafos y fotos. Entonces, quiero que pasen ustedes y elijan un póster y un póster que padecen a ustedes. Yo se los firmo gratis como regalo por haber venido a hacer el ridículo. Muy bien, yo les agradezco a ustedes acá, en la otra parte, para darles su ojero. Un aplauso así, ahora sí, para todos. Ven acá, muy bien. Oigan, pues yo creo que mejor no sé cuánto... No, ya, ya, bueno, me damos así. ¿Cuánto es? Es que yo quiero decir, no está Blue. Bueno, bueno. No está Blue por ahí, ¿no? Es que yo quiero hacer una escena para que participen todos. Entonces, todos van a participar. Voy a hacer una escena de zen, pero ahí sí necesito que me ayuden. La escena va a ser muy fácil, no tiene que aprenderse ningún diálogo ni nada. Pero lo único que tienen que hacer es, este, ser víctimas, víctimas de zen. Entonces, imagínense que... Sí, ven ahí un diálogo. ¿Listo? Tenés todo el manógrafo. ¿Sí? El fotógrafo, mira, aquí está mi celular. ¿No he hecho abajo? Entonces, la escena va a ser muy sencilla. Para que, entonces, la cuestión se ve así, a ver, este, ajojada. Pero la cuestión es, le voy a decir esto. Voy, voy a decir yo, este, ah, hola, mi nombre es que, si quieres saber que esto es que Toluca, como ejemplo, para todos los locales, vean cómo destruyo a la gente de Toluca. Y voy a decir, ah, y todo lo que, no se vayan a tirar el piso, ni se vayan a lastimar o algo. Luego vas a ganar, ah, y ya. Y ya. No se vayan a tirar el piso, no se vayan a lastimar, por favor. Porque yo veo que los niños, no los vayan a lastimar. Pero entonces, sí, este, ¿están listos? Pero lo hacen bien. Es como, este, los olores a la bandera de la primaria, por favor, que lo hacen bien. Chivo, entonces, sí, como, cuando, hagamos, ah, ustedes, este, la vas a decir, ah, están moridos. Ok. ¿Y qué está chistando? Entonces tú me dices, pero ustedes, tú también, ¿qué? No, yo 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 no. De nada, yo no, yo no, yo no, yo, yo no, yo no, yo no, yo, yo no, yo, yo no, yo, yo, yo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es, eh, y este es un mensaje para todos los niños, chivoos. a toda la humanidad si no me entregan a cojan en 24 horas acabaré con cada ciudad de este planeta ahora mismo les voy a dar un ejemplo estoy aquí en tu ruta y quiero que vean como los amo pedazos así que ya lo saben 24 horas que se rio desgaste en 24 horas si no me entregan a cojan ja 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 muchas gracias vamos a ir muy bien uno nos dejan así te matan o sea oigan pues bueno ya te lo entidades que fue un gustazo me divertí mucho aquí con ustedes Les agradezco mucho su presencia, la verdad que a todos los organizadores, porque veo que está muy grande, hay mucha gente, eso la verdad es que a los sectores de doblaje nos entusiasma mucho, también que estén aquí con nosotros un rato de plática, espero que se hayan divertido algo así un poquito, les doy un abrazo y un beso a todo Toluca, a todos los que están aquí que vinieron, muchas gracias.